Bueno, conectada ya la pantalla, vamos a... Iniciamos sesión. Iniciamos sesión. Es un experto, vas a jugar con un experto. Yo nunca jugué a esto ni quiero hacerlo, pero digamos, ha llegado el momento. Bueno, mayormente es una conexión online, hay que esperar una carga que es... Se juega con auriculares. Se juega con auriculares. Vamos a jugar en un escuadrón, vamos a ser los dos contra otras personas que están conectadas. Así que te pido que toques y vas a ver que vos sos... Yo soy el usuario 1. Sos el usuario 1, Pizarro. Ajá. Y yo soy el usuario Gimenito, el usuario 2. Bien, perfecto. Ok, de ahora en adelante... Vamos a empezar a jugar. Bien. Vamos a empezar a... Y el juego consiste en... Matar. Disparar y matar. 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 Y matar. Tiene que matar lo que venga. Comienza el juego. Vamos. Vamos. Dale, ¿por qué? Dale, ¿qué? Te mates, empiezas a matar. Ahí te ves a la mina, matala. A mí? Yo estoy matando. Definitivamente no me sale esto. Bueno, bueno, no sé, te tiene que salir. Aca, no, 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 te estoy a poco de molestar. Pero pará, Gimenito, ¿qué te...? Ya estás enajenado. Dale, dale, dale. ¿Qué te pasa? Tranquilízate. 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 Se lo pasas a otro... El usuario, el usuario, el usuario, el usuario, lo controla Esteban. Tomá, tomá. Tomá, tomá. Me toca el tipo y dispará al Esteban. Va. Más atrás. Mira, mira, mira. Dale. Ahí lo tengo. Bueno, mientras ellos... ...lo siento. ...lo siento. ...lo siento. ...lo siento.